¿Más fácil de haber esperado este 4-0, Mister? Bueno, sí que sabíamos que íbamos a tener un partido, preveíamos un partido difícil, pero sí que es verdad que también se ha abierto el marcado temprano y eso sí que considero que nos ha facilitado que el resultado sea tan agultado. Creo que el partido en línea general ha sido un partido bueno, como habíamos hablado anteriormente, hemos aprovechado para cambiar cosas tácticamente, para ver los futbolistas que venían nuevos y bueno, nos sacamos conclusiones positivas. Aparte de los cambios no habituales, de los nuevos que han llegado, sobre todo, perdón, delanteros, tres defensas, luego dos líneas de cuatro, muchos cambios. Sí, era la idea, el hecho de variar tácticamente un poco lo que estábamos trabajando durante la semana por tener recursos y tener variantes durante el año y bueno, sí que como tú dices, hemos cambiado tácticamente dos veces durante el transcurso del partido, los futbolistas han respondido bien a todo ese tipo de circunstancias y bueno, nos llevamos una eliminatoria que si hacemos un cómputo general de dos partidos, creo que es merecedora, ¿no? Decías más más en la transmisión que ayer en el nuevo gobierno, apretaron más, ¿no? El club de portero bajo, ¿qué ya dejó más jugadas? Bueno, también estaban en casa y sí que han planteado un partido muy parecido con respecto al de aquí, ¿no? Ellos, tanto en casa como fuera, nos apretaban en zona de tres cuartos, una vez que llegaba el balón a esas inmediaciones sí que hacían un pressing intenso y sí que costaba, pero sí que puede haber algo más de intensidad con respecto al partido. Ya te digo que también el hecho de abrirse el partido a favor tan pronto creo que ha sido determinante, ¿no? Prácticamente dos semanas ha cambiado el 50% de las caras de la plantilla. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo lo ha asumido el derrote del entrenador? Bueno, está claro que, como tú dices, es un cambio importante, ¿no? En el mes de enero, ¿no? Creo que, bueno, que el equipo pues ahora tiene que asimilar otra vez los conceptos, la forma de jugar, las maneras, el grupo sobre todo, que es lo que a mí más me importa y más me preocupa, pues son cosas, estamos en proceso de adaptación, todos esos cambios que están produciéndose en el mes de enero, ¿no? Pero, bueno, lo afrontamos con la ilusión de que la gente que está viniendo viene a sumar, viene a, bueno, pues a intentar ayudarnos al objetivo que tenemos desde agosto y estoy convencido de que poco a poco se irá viendo otra vez el equipo que queremos y esperemos, bueno, pues llegar en las mejores condiciones posibles a un posible para ellos, ¿no? Wilson, 14 partidos con el Real Murcia, le ha dado un gol, hoy se hace oficial a mediodía, llega esta tarde, prácticamente sin entrar, ha dado un minuto, gol y dos goles, ¿qué le has dicho? No, no lo ha hecho porque le he dicho yo nada. Al final, Wilson, bueno, pues es verdad que en el Murcia no ha conseguido tener toda la importancia de cara al gol que arrastraba anteriormente en sus anteriores equipos y, bueno, simplemente darle confianza, ¿no? Creo que es un futbolista que no es de tercera división, creo que es de una categoría superior, simplemente, pues que confíe en él, que vuelva a recuperar sensaciones de gol, los delanteros al final viven de eso y si somos capaces de que recupere esa ilusión y esa faceta goleadora, seguro que nos ayudará en el camino, ¿no? ¿Y todo lo nuevo? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuánto ha sorprendido más? Bueno, son futbolistas que lo hemos visto mucho también, no son fichajes que vienen de ayer, ¿no? Son futbolistas que se lleva hablando bastante tiempo con ellos y se ha tenido la oportunidad de verlos, de analizarlos y, como te digo, son futbolistas que vienen de categorías superiores y que tienen condiciones para estar en categorías superiores. Evidentemente son futbolistas que nos van a aportar mucho, cada uno en su faceta, porque Wilson de cara a gol, pues seguro que nos dará una alternativa distinta a los de Carrasco. Cañadas tiene esa creatividad, esa pausa que le da también la edad y la experiencia y esa facilidad de dar el último pase en esos metros finales que a los demás le cuesta. Y luego, y Manol también lo he visto seguro, ¿no? Quería el hecho de que empezara a competir y tuviera sensaciones de portería, porque llevo un año sin tener esas sensaciones de competición. Y la verdad que el trabajo, el poco trabajo que ha tenido en ese sentido, pues lo ha hecho bien. El cambio de Edu, pues, recogió más bien, ¿no? ¿Has sentido un poco de carrera, no? No, Edu se ha tenido que salir, no hemos podido cambiar, porque teníamos ya los cambios hechos y tenía un pelín de molestia en el gemelo y, bueno, una prueba más para practicar, porque también habrá momentos en los que nos encontremos con 10 y creo que nos ha servido también para intentar probar cosas que seguro se nos darán durante la competición. Bueno, si te soy sincero, yo creo que no ha tenido mucha mejoría con respecto a cuando empezamos en el primer partido. Creo que las sensaciones son parecidas a las que teníamos anteriormente. Está claro que es complicado por temperaturas, por, bueno, pues cada fin de semana estar compitiendo un equipo en él y yo creo que hasta que no llegue el mejor tiempo será complicado que veamos una mejora, ¿no? Nosotros venimos de competir en Churra el domingo pasado y venir a este campo para nosotros es un privilegio y la verdad que es mucho mejor de todo lo que nos enfrentó, nos encontramos en el camino, así que no nos quejaremos de ello, ¿no? Volviendo al equipo, con la llegada de Wilson, Carrasco, Omar, en la segunda parte hemos visto a Paco, a Pico, jugando más retrasado en la venta regional, ¿cuál es una alternativa en esta segunda vuelta? Bueno, Pico tiene características para jugar de enganche, tiene características para tirarlo a cualquiera uno de los dos costados y tiene características para poder hacerlo en la creación. Es un futbolista que tiene unas condiciones, pues creo que de superior categoría y lo demuestra su currículo y su pasado. Y sí que hemos metido con Cañadas y Pico en la medular porque he considerado que, bueno, que era después de la ventaja que llevaba el marcador de intentar tener nosotros el balón y que se desgastaran ellos detrás de nosotros y, bueno, Pico es un futbolista que cumple donde se ponga porque por su entrega, por su dedicación y su profesionalidad ha sido un futbolista que nos ha ayudado mucho. ¿Pero lo ves como... Sí, es una alternativa que seguro que se dará durante la competición, sí. Para nosotros lo serio ha sido del partido de la Orihuela. Nos lo hemos tomado siempre con la intención de ser competitivos y no porque llegar a cuarto vamos a hacer algo distinto. Nosotros cada partido que hemos afrontado con esta camiseta hemos salido a competir, a ganar. Evidentemente, como está siendo de aquí atrás, hemos hecho variantes en futbolistas y en tácticos y seguirá en la misma línea de la competición. Nos puede venir bien por el hecho de, bueno, de readaptar todos los futbolistas que están llegando nuevos pero lo afrontaremos con la misma ilusión y las mismas ganas que hicimos en la primera eliminatoria de Orihuela. ¿Esta revolución en el once va a continuar con el Vuelta Abuela el domingo? ¿Revolución en el once? Bueno, hemos creído oportuno que la gente que venía nueva va a darle de inicio el protagonismo o que he considerado que era la mejor manera de ver, lo que sensaciones tenían y, bueno, la verdad que no me he planteado todavía el once quedando sesiones de entrenamiento de cara al Huercal Overa. Iremos rotando porque la plantilla nos da ese margen y decidiremos el domingo qué equipo sacamos, ¿no? Para intentar ganar a un equipo que seguro que no lo pondrá difícil porque creo que tiene más futbolistas o mejor equipo de lo que dice la clasificación. Has hablado con Pedro Cordero, no sé si la llegada de más jugadores sería ya excesiva o te parecería bien que se quieran llegando jugadores. Te lo he respondido a mediodía la pregunta. Es que al final eso no lo va a decir en el mes de mayo. Ahora mismo cada uno puede tener una interpretación de lo que está pasando en el club, pero al final si conseguimos el objetivo todo habrá merecido la pena y si no conseguimos el objetivo seguro que se podrán sacar conclusiones a día de hoy. Lo que sí tengo claro es que estamos todos trabajando con la única intención de que el equipo al 31 de enero sea mejor que lo que fue anteriormente o la primera vuelta. No sé si lo conseguiremos, pero sí que tanto la Secretaría de Técnica como nosotros estamos en esa línea y luego en mayo veremos si todo este esfuerzo y todo este trabajo ha merecido la pena. Respecto a las alternativas que se han visto hoy y que podrían ser para la segunda vuelta, ¿el sistema que ha utilizado la primera parte también podría ser utilizado? Sí, al principio hemos metido un 3-5-2, luego hemos pasado un 4-1-1 y luego hemos vuelto a 3-5-2 y luego cuando se ha ido Edu hemos quitado una pieza en el medio campo. Es una alternativa. Creo que el equipo cuanto más variantes tenga a nivel táctico más enriquece el juego y creo que los futbolistas que han venido nos pueden aportar muchas cosas con el sistema este y estoy convencido de que lo utilizaremos más veces así.